Buenas noches, Ana Laura, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Diana, y adelante, lo que necesites saber. Ana Laura, ¿qué saben hasta este momento del asesinato de Gumar? Mira, en este momento, pues nosotros hemos estado acompañando a la viuda, a la esposa, que pues como estarán enterados, desafortunadamente, tres sujetos hasta el momento no identificados ingresaron a la escuela donde se realizaba un festival navideño propio de esta época, donde llegaron estas tres personas directamente en contra del periodista Gumaro Pérez Aguinaldo, y pues hasta el momento nosotros estamos al pendiente y en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Ya se han implementado las medidas de seguridad con los familiares, y pues en este momento pues estaban con los trámites e investigaciones ya en las instalaciones de la Fiscalía Regional allá en el sur del Estado, porque esto sucedió en el municipio de Acayucan, que está allá en la parte sur de Veracruz. También déjame comentarte que el compañero estaba con nosotros en un esquema de prevención en la cobertura segura, que esto es más que nada capacitación para que cuando se cubre algún evento para reportear, pues tengan los elementos para disminuir las vulnerabilidades. Sin embargo, él no nos había reportado que hubiera tenido alguna amenaza, que pusiera en riesgo su integridad, y es hasta ahora que nos han comentado esta situación. También tenemos entendido que él estaba elaborando en una agencia en medio digital, el Golfo Pacífico, pero ya desde el mes de septiembre había dejado de elaborar ahí. Y también nos había mencionado que se desempeñaba como funcionario en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Acayucan, pero el alcalde en estos momentos está negando que existiera esta relación laboral. Entonces, pues estamos en todo esto atendiendo también de manera integral a la familia. Claro. Ana Laura, preguntarte, ¿en qué consiste este mecanismo de cobertura segura? Porque, discúlpame, la simple imagen que tenemos de la descripción del asesinato, Gumaro, yendo al festival de su hijo de Navidad y corriendo a un salón para protegerse de quienes lo asesinaron. La verdad, resulta escalofriente y no me pregunto, no entiendo qué es esto de cobertura segura. Sí, lo que sucede es que, bueno, él en ese momento estaba en una actividad personal. Lo que nosotros hacemos en el caso de cobertura segura es que cuando se cubren eventos de alto riesgo, como galaceras, como cuando se han dado el encuentro de cuerpos humanos, cuando se han dado estas investigaciones de las fosas, todos estos casos muy graves que se han dado en Veracruz, nosotros trabajamos en la capacitación de los compañeros, porque ya no pueden ir a uno de estos eventos sin tomar algunas medidas, como, por ejemplo, avisar a alguien que se va a hacer este tipo de cobertura, que haya un monitoreo, que haya un tiempo estimado de que tienen que estar ya de regreso, también cuando van a algunas comunidades lejanas donde puede ser peligroso movilizarse. Sobre eso estábamos trabajando con ellos y con muchos compañeros de la zona, porque de manera constante hemos estado acercándonos a toda esta región y nos preocupa, por ejemplo, mucho en el caso del robo de combustible, que han ido aumentando el nivel de violencia de quienes se dedican a esta actividad ilícita. Entonces, todo este tipo de cosas es en lo que nosotros tratamos de capacitar a los compañeros también, que si hay manifestaciones, pues también traten de estar en un lugar seguro para su cobertura. Les digo, han cambiado mucho las circunstancias de los últimos años. Ana Laura, ¿qué actividades, qué investigaciones, qué reportajes realizó Gumaro para que precisamente se le otorgara esta capacitación de cobertura segura? ¿Tienen ustedes algún indicio ya? Él estaba trabajando en el área de policía Capelote Convento desde el mes de septiembre, los últimos días de septiembre, había dejado de colaborar en esta empresa y también él tiene una, en su página personal del Facebook, él mantiene un logotipo de un medio que había fundado que se llama La Voz del Sureste. Ajá. Pero no estaba en activo directamente, sino que manejaba mucha información del municipio de Acayucan, del ayuntamiento de Acayucan, las actividades del ayuntamiento. Y eso es lo que nosotros estamos dando seguimiento respecto a si hubiera alguna información que se hubiera manejado en las últimas fechas que él hubiera podido poner en riesgo. Porque te comento, aunque estábamos trabajando con él desde el año 2015 sobre este tema de cobertura segura, o sea, reporteo, sobre una amenaza directa a su integridad física, no nos lo había reportado. Entonces, bueno, pues en este momento ya nuestro secretario ejecutivo, Jorge Morales y nuestra comisionada, Saida Chinas Córdoba, desde la mañana se ha personado a un lugar para tratar de tomar todos los elementos posibles para pues identificar quién pudo haber sido el agresor. Ana Laura, en 2015 tenemos entendido que Gumaro sí pidió la protección por parte del mecanismo a periodistas, este mecanismo que se realiza a través de la Secretaría de Gobernación con las entidades, con los gobiernos estatales. ¿Qué pasó con esta petición? Lo que te comentaba hasta el momento para nosotros, en lo que es la comisión estatal, era solamente en el caso de cobertura. En el caso del mecanismo, nosotros no tenemos mayor información de que hubiera tenido alguna protección esta por parte de ellos, hasta el momento pues ellos no nos lo han informado. Lo que te comento, igual lo que más nos preocupa a nosotros es que no hayamos tenido de su parte alguna información de que haya recibido amenazas, no lo están comentando después. O sea, ya ahorita que se ha dado esta situación, algunos compañeros nos han referido que había recibido estas amenazas. También estamos comprobando si efectivamente se dieron o no. Nosotros no quisiéramos hacer algún pronunciamiento afirmando, negando alguna situación hasta que no tengamos los elementos totales al respecto. Estamos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, que en este momento es la instancia que está realizando las investigaciones. Tenemos entendido que fueron tres personas las que ingresaron y directamente atacaron al compañero periodista. Incluso le dieron el tiro de gracia. Sí. Lamentable. Ana Laura, en estos momentos estábamos viendo imágenes del gobernador, de la cuenta de Twitter del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, donde pues lamenta estos hechos. Quiero preguntarte, dentro de esta cifra de los 13 periodistas asesinados en 2017, tres, perdón, cuatro son de Veracruz. ¿Qué está pasando en la entidad, Ana Laura, para que suceda este tipo de asesinatos? Y también la impunidad, porque hasta este momento de estos homicidios contra periodistas acontecidos en la entidad tampoco hay probables responsables. Sí, son cuatro, efectivamente, uno de ellos era un periodista refugiado de Honduras que se había sentado en el área de Acayucan, precisamente, en el caso de Edwin Rivera. Él estaba viviendo allí, aunque el agresor donde había tenido esta problemática había sido en su país de origen. En el caso de Cándido Ríos, desafortunadamente fue atacado en el momento que estaba junto a un delincuente que ya estaba siendo buscado y había algunos datos respecto a que estaba dedicado a ciudades delincuenciales. En el caso de Ricardo Monlui, que esto sucedió en la zona de Córdoba, ya está identificado al agresor material y hay un plazo que se vence en el 22 de marzo para que la Fiscalía General hiciera la investigación complementaria. Entonces, estamos esperando a esta fecha para ver qué más avances hay al respecto. Obviamente, dentro de la secrecía que se da dentro de estas investigaciones, esa es la información que tenemos porque le hemos dado puntual seguimiento. Porque lo que nos interesa mucho también, como bien lo dices, es vencer la impunidad. Porque mientras no se encuentran los asesinos y además con todos los elementos de prueba, pues es como una patente de curso para que se agreda cualquier periodista en cualquier momento. Nos preocupa mucho también las condiciones en que se dio el día de hoy, que fue en un lugar público, en un recinto, en un recinto escolar. Lamentable Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea y vamos a estar al pendiente de esta investigación. Claro que sí, estamos a tus órdenes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.